Bueno, pues se ha hecho un esfuerzo todo este tiempo para seguir manteniendo la posibilidad de los distribuidores, de los acreedores y lógicamente somos todos muy conscientes de que en este momento lo que hace falta es este acuerdo de competitividad. Hemos visto en los representantes de los trabajadores, en el comité de empresa, la voluntad, el interés por llegar a un acuerdo, por tener este plan de competitividad, por hacer un esfuerzo que sin duda también supone un acercamiento y algunas renuncias y vamos a intentar mantener reuniones donde esté presente la empresa y estén presentes los comités de empresa y las administraciones, podamos estar allí ayudando, impulsando, mediando en la parte que sea precisa, tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno como los ayuntamientos. Somos conscientes que el acuerdo fundamental es entre empresa y trabajadores, pero en la medida en que podamos aportar algo, mediando, impulsando, apoyando ese acuerdo lo vamos a hacer y esperamos que esto sea positivo para que este paso decisivo del acuerdo de competitividad se pueda producir y sea lo que dé futuro a la empresa y a partir de ahí la empresa tiene capacidad de crecimiento en los próximos años. Gracias. Gracias. Gracias.